Música Presentan este programa Doctor Julio César Acosta Yerba Mate Amanda Municipalidad de Ideazabal Música Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula especialidad 2544 Nariz, garganta y oído Cuerdas vocales, sinusitis Ronquido, apnea del sueño Único centro de microcirugía láser En ORL de la provincia de Córdoba Mariano Moreno 47 Teléfono 422 4447 Buenas tardes, bienvenidos Un sábado más a Caballos y Placeres Hoy comenzamos nuestro programa Con los caminos de Brochero Música Beto querido, la verdad que para nosotros Bueno, una vez más Nuestro santo cura de Brochero Nos trae por tantos caminos diferentes Y este, nada más ni nada menos Que la presentación de lo que son Los caminos de Brochero Un sueño hecho realidad Hablábamos con Víctor hace un ratito De aquel sueño que nació En ese momento cuando firmamos el convenio Con Santa Rosa, el convenio de cooperación mutua De trabajo colaborativo entre los pueblos Y la verdad que después de eso De gestiones como él dice Que hemos venido realizando De la escucha permanente del presidente De la agencia de Esteban Avilés Y por supuesto la decisión política Y también la escucha Y el ser un peregrino También nuestro gobernador de Córdoba Rafa Neschiaretti Que es un fiel devoto De nuestro santo cura de Brochero El hecho de poder trabajar en principio Escucharnos, trabajar en lo que es El parque temático Brochero Santo En Curo Brochero Tachi, te dejo pocas palabras Para decir Carly Me robó todo Carlos Pero no importa Lo dijo muy bien Así que... Villa Santa Rosa El origen de todo El origen de todo Exactamente Carreta quemada Allá por el 16 de marzo de 1840 Y ahí nace toda la historia De este gran personaje Que fue Brochero Que terminó una obra fabulosa En Villa del Tránsito Hoy Villa Cura Brochero Y que gracias a Dios Gracias a todas las cosas Que se fueron dando Hoy es el santo cura Brochero Nosotros lo vamos a celebrar En Villa Santa Rosa A partir del día 11 de marzo De este año Con un festival brocheriano En el cual ya estás invitado Va a haber domas Va a haber folclore Bueno, un montón de actividades Y ahí largamos Una semana brocheriana Que también el día 16 de marzo Termina en la peregrinación Desde Carreta quemada Hasta Villa Santa Rosa Que es el pueblo Donde vivió Sus 16 años De juventud Y La misa Por supuesto En la plaza Que la va a rezar El Monseñor Así que bueno Muy contentos Sí, la verdad Que es un día especial Para todos los cordobeses Primero porque me da mucho orgullo Que la obra de Brochero Se va a internacionalizar Ustedes saben que Creo que el corazón Del turismo cordobés Pasa por el orgullo Por las raíces Por la identidad Y creo que lo más importante Para después potenciar Un sinónimo de trabajo Y en ese sentido Destacar El convenio que hizo El gobernador Chiaretti En España Es precisamente Con la Junta de Galicia En Santiago de Compostela Para que provocar Que esa desperticia Esa experiencia Esa transferencia Y conocimiento Que necesitamos En el corto plazo Para poder aprender Y que este producto Que ya tiene su existencia Que lo vamos a fomentar En base a 15 recorridos Que ya tenemos consolidados Sea también Un producto De características mundiales Esteban Te hago una pregunta Esos 15 recorridos Muchos recorridos Son por campos privados Y por parques nacionales Que no se puede Visitar normalmente ¿Cómo tienen pensado Instrumentarlo ustedes? Bueno Hay de la mayoría De estos recorridos Son por los espacios públicos El tránsito Estamos adecuando Esto que planteaste Es un tema Columna vertebral Fíjate que una de las cosas De la enseñanza Que nos están dando La gente de Compostela Es que los primeros procesos Del apóstol Santiago Que fue el contexto Ya de productos turísticos Tenía esta naturaleza Estaba por lugares Más privados que públicos Pero después fue rotando En base a presupuestos Que manejaba la Junta En expropiaciones O en acomodamiento Del recorrido Para que esté dentro Del contexto público Y se pueda armonizar Un producto A través del Estado Siempre complementándose Con el sector privado Esa enseñanza Nosotros ya la estamos asimilando Vamos a tratar Obviamente Que la instancia Del recorrido Sea por lugares públicos Y lo que sea por privado Se hará en los convenios Respectivos En caso de Obviamente De que sea necesario Esteban El 11 comienza Una nueva cabalgata Peregrinación La Brocheriana Con muchísima fe Y se va a salir De tu Carlos Paquería Si, estuve viendo Todo el desarrollo Ya estuvimos en reuniones En la agencia Acordaturismo Bueno, para mi Lo personal es un reconocimiento De una ciudad Que está muy involucrada Con la obra de Brochero Y que obviamente Transpira turismo Así que la presencia De la cabalgata Para nosotros Es más que importante Y como siempre Acompañando a Loa No solamente en Carlos Paa Sino en todo el proceso De que van a ser varios días De mucho trabajo De mucho esfuerzo De mucha fe Y de mucha actividad recreativa Obviamente Que se vuelca En esta cabalgata Gracias Esteban Y vive el Curo Brochero Como decimos nosotros Muchas gracias Exactamente Colonia Carolla El mes de marzo Se viste de fiesta De vendimia Vamos con la previa De lo que va a ser La fiesta de la Sagra Edición 20-23 En Colonia Carolla Ahora de una fiesta De la Sagra de la Sagra Sí, es así Comienza marzo Y ya Se palpita Una nueva edición De la fiesta De la Sagra de la Sagra De la Sagra de la Sagra En esta oportunidad Será el próximo Domingo de mayo De marzo Aquí precisamente Frente a la sede Se va a venir a San Martín Que nos voy a decir clásico Que a partir de Hora de la mañana Y durante toda la jornada Celebraremos el fin De la Paz de la Sagra Como siempre La metodografía No hay nada Tal vez No hay nada Si, en realidad Va a haber una entrada General de mil pesos Pero acá Podrán disponer De todos los servicios Libres Es decir Usar las mesas Y los tablones Que vamos a disponer A lo largo De los 400 metros Que va a estar el predio Servicio de bufé Cada uno podrá traer Su comida Su bebida De su casa O bien adquirirla En los estanques Que va a haber distribuido En el sobre la avenida Y usar como te decía Recién Estos lugares Que vamos A la avenida O bien sentarse En el restaurante Casa de Friuli Y degustar Los platos Típicos Es decir Hay distintas alternativas Y aparte De fincar del espectáculo Que va a haber En eso Una tradicional Pizza de la uva Si por supuesto A media tarde Cuando promedie La tarde Vamos a tener ya Primero la pizada De la uva Que es un poco Sememoral Una de las formas Más ancestrales En la elaboración Del vino Donde la gente Participa Y pisa la uva En una gran tina Y después Ya cayendo la tarde Haremos la distribución Del vino Cedido por las bodegas De la Nicaragua En un panero Especialmente Reparado Para que todos Puedan cambiar Y dejar los vinos Para ver ¿Y si como hace Que está en marzo Se refiere A ese ambiente A ese olor A ese aroma A la vida Y a la uva Y a la vino Que está aquí Pero ahora Se va a haber Una de las cosas Sí, es verdad Yo siempre digo Que comienza La mejor etapa De Colonia Carolla En un marzo Con el final del verano El comienzo del otoño Que por sí Trae en la avenida Un color especial Aquello que Como que en Córdoba Es tan distinta Tan distinto el otoño Y Colonia Carolla No es ajena a eso Y después Eso que bien lo mencionaste Se respira el aroma Al vino Que ya reposa En los poneles Ya finalizando la cosecha Ya hecha la molienda Pero aprestándose Para en unos cuantos días más Comenzar esa idea De esta manera Vamos buscando Nuestro primer corte comercial Enseguida volvemos Con más Caballos y placeres Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula especialidad 2544 Nariz Garganta y oído Cuerdas vocales Sinusiti Ronquido Apnea del sueño Único centro de microcirugía láser En ORL De la provincia de Córdoba Mariano Moreno 47 Teléfono 422 4447 Jesús María es especial Está hecha de algo más fuerte Que cemento y ladrillos Tiene algo más Algo que nos empuja Constantemente adelante Algo que nos motiva Jesús María motiva Se viene una nueva edición Del Festival Rocheriano Sábado 11 de marzo Desde las 20 horas En el predio municipal De exposiciones Festejamos a nuestro Santo Argentino 50 montas en jineteada Y la presencia de Lisandro Márquez Facundo Toro El bomba Contreras Ezequiel Pedraza Los tradicionales cantores del Alba Los Candiles Y Ballet Folclórico Municipal Sábado 11 de marzo Gran Festival Rocheriano Villa Santa Rosa Te espera Con el nuevo compacto JB de Blangino Evolucionato Interior Conoce más En www.blangino.com.ar